Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta, colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta, colegiala me dime que sí Cumbia sabrosa, hasta las seis de la mañana Desde Don Mariano, sonido francés Traigo la contra, la pura, la contra, la contra Para la vida mía Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco Tabaco y ron Porque mande, mande, quien mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el que miente Sabio, honesto, indiferente Tabaco y ron Quita esa mala cara compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz Y no se la besa a nadie Y no se la besa a nadie Y no se la besa a nadie Que todos ya llevamos una cruz Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco Desde Don Mariano, sonido francés Lloro por quererte Por amarte y por desearte Lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Me abandones, cariño Tus besos son Tus besos son Los que me dan alegría Tus besos son Los que me dan el placer Tus besos son Tus besos son Son como caramelos Caramelos Me hacen hablar con Dios Me hacen hablar con Dios Me hacen hablar con Dios Me hacen llegar al cielo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Me hacen hablar con Dios Desde Don Mariano, sonido francés Sabroso 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 Gracias por ver el video.